Bienvenidos aquí al seminario Diálogos de Ciencia. El día de hoy nos encontramos aquí en el Geopedregal, que se localiza entre el Instituto de Geología de la UNAM y el Instituto de Geografía. Estamos con la doctora Pilar Ortega, del Instituto de Geología del Departamento de Edafología, que es aquí la pionera en el proyecto del Geopedregal. Pilar, tú en otras ocasiones nos has explicado la importancia que tiene el Geopedregal y en esta breve entrevista que te queremos realizar, nos gustaría conocer algunos aspectos de lo que es el Geopedregal. ver las dimensiones, por ejemplo, que tiene y el trabajo que están realizando de rescate de algunas especies. Sí, claro que sí. Bueno, pues este Geopedregal, como les mencionaba, es un área de 3.052 metros cuadrados. Y en toda esta extensión encontramos todos los microambientes que se pueden desarrollar en la Reserva Ecológica. encontramos, pues, mesetas, paredes, algunas cuevas, esta es pequeña, pero en el lado de allá tenemos cuevas más grandes, grietas, que es la que vemos detrás de esta frente rocosa. Y con estos microambientes tenemos una gran diversidad, pues, climática y una gran posibilidad de tener diferentes cantidades de sustrato acumuladas. Primero, uno de los trabajos principales fue descubrir el relieve. Aquí ya parece muy evidente que esto, pues, casi casi siempre fue así. Pero realmente nosotros lo descubrimos, porque hasta donde se ve la primera grieta que está ahí, todo eso estaba cubierto, pues, por cascajo, por basura y por suelo artificial. Entonces, esta esquina que encontramos en esta parte y de esta que en la pared, en la parte de la plataforma, lo que vemos allí es una de las geoformas del relieve del derrame, el árbitro principal. Y aquí empezamos ya a ver muy atractiva la forma del cemento de la alada y empezando a escarbar un poco más, nos encontramos que todavía queda mucha acumulación de una abatura o cascajo. Y en este proyecto, pues, hay que empezar a tomar decisiones de hasta dónde podemos llevar a cabo el proceso de restauración y hasta dónde debemos de parar. Entonces, es una sección de Pedregal en donde los diferentes microambientes, ellos mismos nos van a dar la pausa para ver hasta dónde vamos a llevar este proceso de restauración. Por el momento, solamente estamos haciendo una rehabilitación. La rehabilitación consiste, pues, en quitar, ¿no?, los elementos inoxivos o contaminantes más abundantes para permitir, ¿no?, empezar con la situación ecológica. Nosotros tuvimos que tomar decisiones sobre quitar mucho del suelo que estaba aquí. Alguna parte del suelo, pues, es un leptozol, que es un suelo natural, pero si decidíamos dejar todo este suelo natural, pues, el banco de esporas de especies invasoras y el banco de semillas, ¿no?, de hongos o algunos otros animales, siempre empiezan a proliferar y nos van a ganar la carrera. Entonces, es mejor quitar, ¿no?, todo este sedimento, todos estos sustratos y permitir con algunas especies el llenado, ¿no?, de los huecos con suelo nativo, que hemos también seleccionado. Muy bien. Aquí podemos apreciar que ya ustedes introdujeron nuevamente, reintrodujeron, más bien, la vegetación típica, que es del pedregal, ¿no? Observamos, como tú bien decías, el palo loco, que es el palo con el mechón ahí loco, que es una de las plantas, este, típicas, ¿no?, que le dan el nombre a este ecosistema y cómo éstas también conviven con helechos, con opales, ¿qué otras especies, Pilar, podemos, este, aquí ver en la pantalla? Sí, pues, ahí vemos que ve ya maguito, ¿no?, algunos vipis, algunas, ahorita como antes ha estado ya a llover, ya comienzan a crecer todas las enredaderas, muchas de estas no las hemos reintroducido, sino que ya solitas han estado empezando a invadir de la plataforma, y, bueno, la costa microbiótica, que son, hallaban manchoncitos de pequeñas biocitas, de biocitas, y, bueno, sobre todo, pues, las especies de biocitas, y todo esto va a empezar ya a colonizar la roca y va a permitir que haya, pues, una acumulación pequeña, pero importante, de materia orgánica y de microorganismos trabajando, sobre todo, pues, desficación de carbono, desficación de nitrógeno, ¿no?, eso es un elemento muy importante. Y una de las cosas que también se han empezado a observar en la transmisión es que los mismos animales, ¿no?, las ardillas, las cuaches, los vienen a visitar, y ya encuentran este lugar como muy, muy atractivo, porque es como un corredor para ellos, ¿no?, de microformas, en el que pueden extender, pueden hacer sus letrinas, y eso es algo también muy importante. Y ahí hemos empezado a descubrir muchas letrinas, y es que, bueno, pues, también para las aves, empiezan también a alimentarse de estos elementos nativos, y muchos polinizadores que anteriormente no habíamos visto, o al menos no habíamos podido apreciar con todo el pacto cuyo cubría esta geofórmula. Tilar, nos llama la atención que aquí, al final de la pantalla, podemos apreciar que tú tienes unas redes puestas, ¿nos podrías explicar qué es el trabajo que están realizando con ellos? Sí, bueno, ahí en la pantalla se observan tres árboles, son senesios, y estos senesios, esta bucleya cordata, nos permite, es como un elemento, pues, más gotico, más grande del ecosistema, empezar a observar cuánto carbono están capturando, pues, las hojas que estamos viendo ahí. Entonces, pues, una de las formas de estudiar esto es montar mallas, para comenzar a registrar mensualmente la liberación de la hojarasta, que tienen los individuos, tenemos varias categorías en este pregregal, individuos ya de una copa foliar grande, o cinco árboles muy robustos, y uno pequeñito que ves ahí a la izquierda. Entonces, ustedes debemos ver el aporte, ¿no?, conforme a las tallas de este árbol. Y en las mallas vamos a capturar toda esta hojarasta, después la vamos a pesar, vamos a molerla, y vamos a empezar también a observar cuántos contaminantes empiezan a adherir a las partículas, partículas que empiezan a adherir a las hojas. Otra de las cosas que nos llama la atención, Pilar, es que este trabajo, bueno, se puede realizar con un gran grupo de personas, ¿no?, que están dirigidas, obviamente, por ti, pero que ayudan a la formación, ¿no?, de nuevas generaciones. ¿De qué tipo de estudiantes estamos hablando? Aquí han participado una gran cantidad de estudiantes, de todos, es muy diversa la participación y el entusiasmo que hemos tenido de los jóvenes. Por ejemplo, ahorita, los jóvenes del CCH, que vienen a hacer prácticas de jóvenes a la investigación, de geógrafos, de biólogos, biólogos no nada más de la universidad, sino también de la Universidad Autónoma Metropolitana. Sí han interactuado también psicólogos, que también han hecho diplomados aquí, y de algunas carreras, inclusive, que no tienen que ver con la propia universidad, sino foráneas, ¿no?, del estado de Durango, y de algunas carreras sobre restauración, que ya se dan en México. Y entonces, pues, esto nos ha permitido también tener perspectivas muy diferentes de la formación de los estudiantes, y entusiasmo también muy diferente, ¿no?, porque eso de lo entusiasmo hay que aclarar que sin entusiasmo por un proyecto como este, pues, no se podría lograr. No es nada más cuestión de llevar a cabo, ¿no?, un proyecto de restauración, sino la participación y que las personas lo hagan suyo. Ahí, de hecho, pues, una de las cosas que se podría enfocar es que nosotros queremos hacer esto, un proyecto a la vez de restauración, algo humanitario, y es darles, pues, su lugar a las personas que han invertido una gran cantidad de tiempo, nada más darles una constancia o liberarles un servicio social, sino que quede su memoria de qué ejercicio ha sido realmente este proyecto. Pues, muy bien, pues, primero que nada, felicitarte por lo que se está realizando y, pues, seguir dando a conocer lo que es la investigación que se realiza actualmente aquí en la universidad. Pilar, muchísimas gracias por habernos acompañado y esperamos tenerte otra vez aquí en el programa. Muchas gracias.